qué bonito día bueno chicos está llena sonic no si yo sí lo extraño qué son esos ruidos papá son y que has vuelto si he vuelto mario mírame que nuevo soy es un poco más pequeño si no importa oye no sólo viene yo también vine con un nuevo bañero un compañero uno que no creen ven no 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 Hola, soy yo. Me llamo Sonic Clásico. No somos ni de conocerte. ¿Te quieres unir a esta aventura? Por supuesto. Me quiero unir a esta aventura. Por supuesto. Bueno, en diante a vosotros en la aventura, chicos. ¡Yay! 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 Oigan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Mmm! ¡Pff! ¡Hola! ¿Ustedes son las... ¿Tú eres Mario? Sí. ¿Y tú eres Sonic? ¡Claro que la soy! ¡Qué cool! Porque yo soy su mayor fan, así que... A veces me estoy tan nerviosa. ¿O no? ¿Te quieres unir a nuestra aventura? Por supuesto. Me encantaría. Bueno. ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto!